En el mero corazón del centro del puerto de Veracruz se encuentra una mujer que por años ha conquistado con su sazón a trasnochados y trabajadores. Se trata de Belia Lagunes, mejor conocida como Doña Bella. Bueno, es que yo iba yo a ayudar a mi suegra, ayudar a mi suegra que estaba allá en el mercado. Y ya luego ya me gustó ahí estar trabajando y ya me quedé yo ahí con el negocio y eso. ¿Pero cuál es el secreto para mantenerse tantos años en el gusto de la ciudadanía jarocha? Me gusta atender a la gente, me gusta preparar todo, ¿no? Sí, muy bonita y tengo un personal que me ayuda en todo, sí me gusta. Doña Bella es parte de las 25 mujeres que trabajan en Antojitos Bella y todas juntas son las responsables de esta tradición gastronómica jarocha. Las mujeres, si son puras mujeres, sí tengo dos o tres varones, pero son varias mujeres. Me siento orgullosa de tener una base para tener que comunicar con todo el personal y poder ayudarlas. Porque trabajamos en equipo todo el personal. Motivarnos, motivarlas y todo eso, que tengan un equipo, un trabajo. En este mes, donde se conmemora a la mujer, Doña Bella menciona que es muy importante nunca perder las ganas de salir adelante, ya que así podrán lograr todas las metas que se propongan. Que le echen muchas ganas, que hay que trabajar, cuidarse mucho y salir adelante y no cuidarse nada más y salir mucho adelante y trabajar. No dejarse. No dejar nada. Doña Bella menciona que he picadas y gordas para rato y que seguirá alimentando a los jarochos mientras tenga salud. Para Noticias de la Cruz, una alerta, Rubén Santos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!